¿Qué onda? ¿Qué cuentan? ¿Están ansiosas? Sí, estoy súper ansiosa para que salga el video. Este tema va a romper. Creo que sí, que va a ser súper grande. Y las tres uniéndonos. Los tres de nosotros vienen juntos como mujeres, eso es realmente genial. Sí, la verdad. Lo decíamos ese día que cuesta de ver colaboración de tres mujeres. Sí, totalmente. Sí, cada vez tenemos que unirnos más y ser más. Ahí, ¡pum! Palo tras palo. Que mucha gente publicaba, vieron esos gifs de mujeres caminando en tacos así todas diosas. Y ponían Mariah Batial y María sabiendo que ahí sacan un hit. Así es. Y así nos vemos en el video, igualitas a esas. Literalmente dijimos así es a la misma vez. Sí, totalmente. Estábamos en una en el video, ahí todas diosas. Uy, ya quiero que venga. No, pero no, vamos a hablar claro. Háblame de la comida que estaban cocinando en el video. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Qué hay? Dilo. La comida. ¿No se recuerdan de la comida? ¿Qué comida? ¿Cuál comida? Loca. Que había un montón de chefs ahí cocinando comida súper rica cuando estábamos en la Casa Verde. Ah, ya rica. Ah, sí. O no comieron. Pensaba que le pías el otro día. O no comieron. Yo esa vez no comí tanto, la verdad, porque estaba ahí. Oh, my God, fallaste. Fallaste ahí. Estaban cocinando unos huevos, nachos. Ay. Estaban cocinando. Estaban ahí literal con las mesas, las hornallas, las ollas, ahí cocinando. Eso sí lo vi. Tenían un arrocito. Tenían todo ahí. Yo es que ese día ni comí casi por la prisa de todo, de estar lista. Pero valió la pena. Tenemos 15K over here. 15K. Sí, hay un montón de gente bancando ahí. Yo tampoco estoy pudiendo ver los comentarios, nada. ¿Qué onda? ¿Qué comenta la gente? Yo los tengo aquí delante en mi cara. Ay, si me los puedo quitar. Ay, a mí no me aparece nada. Acá está mi bebé. That's funny. Ay, qué lindo. Sí. Pues mira, ahora que tenemos más gente aquí, les queremos dejar saber que hoy sale Bobo a las 8 p.m. Eastern Time. Sí. Ay, el alma, el alma. O no se puede. Y otra cosa, otra cosa, deberíamos hacer un question and answer con los fans. Así que si tienen algunas preguntas. Sí, totalmente. Hay las preguntitas que les aparecen. Ustedes pueden ver las preguntas, ¿no? Ahí en el loguito. Ah, mira, yo también la puedo ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Dímelo otro modo. Uy. ¿Les gustó grabar el video en México? Preguntan. ¿Qué preguntaron? Solamente. No me están preguntando nada. Sí, acá yo estoy viendo una pregunta, mira. Dice, ¿les gustó grabar el video en México? ¿Era su primera vez en México, la de ustedes, chicas? La mía no fue. No, no fue mi primera vez tampoco. ¿Trabajando tampoco? ¿Han ido de vacaciones? No, ojalá. Eso me falta por hacer, ir de vacaciones. Yo trabajé allá, tenía un festival, el de Coca-Cola Festival, y ahí fue la primera vez que fui para México para cantar en el concierto ahí. Uy, amor. Sí, fue hermoso el lugar que fuimos. No, yo había ido de vacaciones una vez, pero fui como que vieron a esos hoteles all inclusive, como que no salís a recorrer, sino que estás ahí adentro. Solo playa. Sí, y no sé, no tuve tanta la oportunidad, pero la verdad que hermoso. Trabajar ahí fue hermoso. Mi primera vez trabajando fue haciendo bobo. Y nada, hay que contar. La gente tiene que saber, el lugar ese era precioso, el lugar. Creo que es como medio un patrimonio cultural, ¿no? Donde fuimos a grabar. Algo es, que lo tenían súper bien cuidado. Nunca había visto una casa así, súper diferente. So, for sure. Pues sí. Oye, Reina, salud. Salud. Eso es lo que necesito yo, eso es lo que necesito yo. Esta la está pasando bien, ¿eh? Un trago. Tía, que aquí es más tarde, ¿eh? Tampoco me juzguéis, que aquí ya es más tarde. ¿Qué hora es, Aya? Las 11 de la noche. Yo ya termino de... Ay, ya es más tarde, ya es... Claro, Aya es tan buenísimo. Aya, ¿qué hora es, Mariah? Hagan giras ya. Sí, hay giras. Hay giras. Sí, 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 llevo ensayando todo el día y sí, ya estamos los fines de semana. Yo también. Ojalá podamos hacer un show las tres juntas. Sería que... Pues sí. Por fin, ahora que ya se puede, me encantaría que la cantáramos en directo. Sí, estaría increíble. Ahí, la perpa de las tres. Con unos tacones. Con unos tacones o algo y vamos. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Cómo pega eso que estás fumando? A ver. ¿Cómo se conocieron? Ah, ella dice... La tipa dice, ¿cómo pega eso que estás fumando? Sí, sí, ya, ya, ya lo oí. Ah, la leíste. Porque lo leíste y yo digo, ¿qué? ¿Se lo dijo o qué? Se huele, ¿no? Desde allá y todo. Te amo. Te amo. Partial, te amo. Partial, te amo. Hola, María, Angela y María, se los los quiero. Mari, te amo. Más preguntas. Si tienen algunas preguntas. Mira, acá me... ¿No te aparece a vos? Este, ahí abajo, a la derecha, un signito de preguntas. Ah, sí. Ahí están solo las preguntas. Ahí hay puras preguntas. Ah, ok, ya. Más nada. Ahora sé cómo hacer esto. A ver, ¿qué tengo que hacer para un featuring? ¿Qué tienes que hacer para tener un featuring? Eso, tienes que tener buena música primero para colaborar con nosotras. Y, nada, tienes que... I don't know. ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? Ahí ya. Yo, en verdad, más que la... Más que la artista, porque me puede gustar un artista, también es la canción, ¿no? Si te mandan una canción que te transmite la energía de la canción, el sonido, la letra, y ves que suena real, que suena genuino, que suena auténtico, y que te gusta, que te corre, pues, yo me monto. Exacto. Exactamente. Como para no montarse en bobos, y eso es un palo. ¡Ah, sí! Demasiado. Cuando llegó, yo estaba loca. Lo escuchaba una, una y otra vez, una, una y otra vez, la partieron. Yo lo escuché ya con la parte de las dos, con las dos. Increíble. Todas las partes están increíbles, la verdad. La canción va, está ahí arriba todo el rato. Vale, ya, la pregunta es para ti, dice, en España, ¿a qué hora sale? A las dos, a las dos de la noche, gente, habrá que quedarse despierto un poquito, pero valdrá la pena. Pero valdrá la pena, el desvelo. A las tres de la mañana ya van a estar... Con la energía aquí. Perdiéndome. ¿Cómo se conocieron? Yo conocí a Barquial hace mucho tiempo que la vi. En el estudio, por ahí, con Nelly, trabajando. Y ahora fue que se dio un junte con nosotras, por fin. Y María, la conocí cuando, cuando ella se montó en la canción de Bobo, yo fui para el estudio y ahí la conocí. Y nada, me gustaron las vibras de las dos y por eso también creo que la canción salió súper buena, porque las tres tenemos, like, buena vibra juntas y... Sí, es verdad. Hubo siempre ahí buena vibra, la buena onda, las tres estábamos full ready para cada toma, para todo lo que había que hacer. Yo soy de vibra. O sea, a mí, si tú no me caes bien, de otra vez yo lo sé yo. Pues yo a la María no la conocía. Tú conocías a María y hoy tú ya nos conocíamos, pero yo a la María no la conocía y la verdad que súper bien. O sea, no nos conocíamos y nos podríamos haber llevado fatal o nada. Y la verdad que... Sí, mal, nos caímos re bien. La beso bien, el rodaje yo. ¿Cuántos? Mira, acá hay una buena pregunta. ¿Cuántos looks hay? En el video. ¿Cómo? Ok, ¿en qué ensayo se me parece la canción de Bobo? ¿Cuántos looks hay, María? ¿Cómo así? ¿Cuántos looks nos pusimos cada uno? Ah, ya. ¿Cuántos looks hay en la canción? Hay solamente... Dos, ¿verdad? Sí, dos. Hay dos looks. Pero, ¿con esos dos looks? ¿Dos o tres? Con Pimo, bien peor. La verdad que sí, los looks han quedado muy bien, muy bien. Salimos reinas divinas, diosas preciosas. Vais a flipar. Sí, está hermoso. Todo se ve hermoso. En lugares era mágico. Sí, la verdad que sí. Era súper mágico. Aquí hay otro lugar muy especial, ¿eh? Nunca me pensaba que iría. Sí, ahí arriba de la montañita. Estaba como súper arriba, súper oculto eso. Súper lejos, sí. Así que, gente, hoy está en Cerredis, ¿eh? Son a las dos de la mañana de España, a las nueve de la noche de Argentina, a las siete, a las ocho de Miami. Va a salir Bobo, vamos a romper, va a estar... Sí, sabemos que les va a gustar mucho, las tres dimos mucho de nosotras, mucho amor, mucha predisposición para todo, y sabemos que les va a encantar, y que van a estar ahí los tres fandom full, full locos con la colaboración. Van a estar los dos de la canción, dale play, bájala. Y ya saben, 8 p.m. tonight, Eastern Time, Barguián, Mariah y María Becerra. ¡Bobo! Hay un bobote, ¿eh? ¿Qué sale bobo? Para que la dediquen. Eso, eso, para que la dediquen. Y para que se hagan sus TikToks. La última pregunta que voy a responder dice, ¿posible que haya remakes para Bobo? Bueno, no sé. ¿Qué haya? ¿Qué haya? ¿Qué haya? ¿Qué haya? ¿Qué decimitas? Pues si no ha salido la canción todavía, tiene que esperar, dale suave. Sí, van rapidísimo, ¿eh? ¡Uf! Lo que sí, lo que sí posiblemente hagas, algún TikTok o algo así. Pues sí, eso por supuesto.